Como es costumbre ya cuando llega el fin de semana de preparar una receta especial, bueno, hoy tocó romper la dieta con esta picada espectacular y fácil de hacer, que sin duda alguna va a ser antojar a más de uno, eso se los aseguro. El primer ingrediente son estos 600 gramos de tocino de cerdo. Les aconsejo que no tenga tanta grasa, para que el chicharrón quede bien sequesito. Lo pasamos a la olla a presión junto con un litro de agua aproximadamente. También le agregamos media cebolla blanca, unos 4 dientes de ajo así sin pelar, 3 hojitas de laurel y por último una cucharada de sal. Tapamos y vamos a llevar al fuego, en mi caso por unos 15 minutos, ya que este tocino estaba tiernito y por ende no requiere mucho tiempo de cocción. Por otro lado, en una olla con un litro y medio de agua que ya lo tenemos caliente, vamos a agregar la yuca, la cantidad que quieran agregar es a su gusto, pero no se les vaya a olvidar agregarle su buena cucharada de sal. Tapamos y vamos a dejar cocinar hasta que esta yuca esté bien blandita. Mientras se desocupan los fogones, vamos adelantando las carnes frías. Aquí tenemos 2 chorizos santarrosanos y 3 salchichas rancheras. Estas las vamos a picar en rodajas no tan delgadas, empezando por los chorizos. Mientras picamos estas carnes frías, quiero mandarle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y a todos aquellos que no nos siguen pero por alguna razón han visto alguno de nuestros videos. Gracias por el apoyo, Dios los bendiga. Vamos reservando en un recipiente y ahora para contrastar esta picada, vamos a pelar un plátano maduro. Les recomiendo que no esté tan maduro para que al momento de freírse no quede muy blandito. Partimos este plátano por la mitad y luego a cada mitad la dividimos en 4 partes verticalmente para luego picarlo horizontalmente y sacar esta especie de casquitos que les recomiendo no picarlos tan delgados. Por este lado, ya han transcurrido 15 minutos y este cerdo en teoría ya debería estar bien cocido. Lo pasamos a una tabla donde lo dejaremos reposar un poco y luego proceder a picarlo del tamaño que prefieran. Ahora llegó el momento de empezar a freír todo. Primero, aquí tenemos unas papitas criollas de un tamaño pequeño para que las porciones sean más cómodas. Las agregamos al aceite que ya tenemos calentando a fuego bajo para que estas papitas se cocinen muy bien por dentro. Por eso, es aconsejable que el aceite no esté tan caliente porque así se dorarían rapidísimo por fuera y por dentro quedarían crudas. Una vez tengamos este aspecto así bien doradito como lo estás viendo, vamos reservando sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa que les queda. En este mismo aceite podemos incorporar el plátano maduro picado, pero con mucho cuidado de no quemarse como casi le pasa a Juliana. Gracias a Dios no pasó nada. Al igual que las papas, estos platanitos cuando estén bien doraditos podemos sacarlos y reservarlos sobre papel absorbente. Lo bueno de esta preparación es que no vamos a gastar mucho aceite, ya que en este mismo vamos a freír todo. Ahora llegó el momento de incorporar las carnes frías, igualmente hasta que estén bien doraditas y para afuera. Miren qué belleza de color. Por último debemos agregar el cerdo, pero ojo, aquí deben de tener demasiado cuidado porque este cerdo al entrar en contacto con el aceite caliente va a empezar a explotar un poco, así que les aconsejo que lo agreguen y lo tapen inmediatamente para evitar algún posible accidente con este aceite caliente. El truco es no destaparlo hasta que esté bien doradito. Miren qué espectacular de chicharrón, se me hizo agua la boca. Pero aquí no termina todo, en un sartén para asar a fuego alto vamos a agregar un chorrito de aceite. Una vez esté caliente acomodamos un buen filete de pechuga que previamente tenemos salpimentado. Lo interesante de esta picada es que lo pueden combinar con las carnes que más les guste. Le vamos dando la vuelta a esta pechuga para que vaya cogiendo ese doradito espectacular que caracteriza una buena pechuga asada. Miren nada más qué hermosura de color. Reservamos y ahora sí llegó el mejor momento de todos que es armar la picada. Pero ojo, hay dos pasos más que hacer. El chicharrón lo vamos a picar en porciones moderadas. El tamaño va a depender para cuántas personas ustedes estén haciendo esta picada. Porque este chicharrón entre más pequeño lo piquemos rinde más. ¿A cuánto se les antoja esta belleza? Terminado de picar el chicharrón vamos con la pechuga. Esta igualmente la picaremos en porciones moderadas y reservamos. Ahora sí, procedemos a armar la picada. En una bandeja empezamos poniendo una buena porción de pechuga, otra porción de chicharrones, un poco de las carnes frías, su platanito frito, no se les olvide las papitas criollas, yukita picada. Y por último para acompañar, un rico guacamole que hicimos detrás de cámara y un espectacular pico de gallo. Recuerden que estos acompañamientos ya los hemos hecho varias veces en videos anteriores. Los invito a que lo revisen para que lo preparen. Y listo, hemos terminado este espectacular e increíble picado. ¿Qué les parece? Si quieren agregarle alguna salsita barbecue es a su gusto. Pero ojo, no se les vaya a olvidar lo más importante de esta receta, que son dos palillos para poder disfrutar. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado y se animen a preparar esta rica picada. Yo soy Ricardo, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!